Hola amigos, soy Nora Graciela Krebs de Tobí. Hoy día vamos a hablar de que nos faltan muy pocos días para las elecciones. Ya no son dos semanas y estas serán las elecciones más importantes en décadas. No lo digo yo, son palabras de los expertos. Nosotros llegamos a esto por la acción o la inacción de los políticos. Políticos añejos, trasnochados, codiciosos, cobardes, narcisistas e inescrupulosos. Que nos llevaron a una situación de casi no retorno. Dije casi no retorno porque yo soy optimista, irremediable. El diagnóstico está claro. Creo que todos lo sabemos. Y no hay discrepancia al respecto. Ahora, la pregunta del millón, como decía mi suegra, es ¿y ahora qué? ¿Cómo protejo a mi familia? ¿Cómo protejo a los míos? ¿Cómo protejo a mis conciudadanos? ¿Cómo protejo a Chile? Para mí, la respuesta es muy simple. Necesitamos políticos nuevos, no contaminados, inteligentes, virtuosos, patriotas. Cada uno con su propio estilo, tal vez, pero con un común denominador. Su profundo amor a Chile. Esos políticos existen y nosotros los conocemos, son nuestros. La tarea ahora es apoyarlos con todo, votando por ellos. Nuestra gente tiene varios problemas. Temen ir a votar por la pandemia y la violencia, sobre todo los mayores. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a comprometernos. Busquemos apoderados. Si no podemos nosotros, por la razón que sea, edad o enfermedad, busquemos. Veamos dentro de nuestra familia, de nuestros conocidos, hijos de amigos, nietos de amigos. Los candidatos necesitan contar con apoderados. Ya saben el dicho de José Stalin, no importa quién vote, sino quien cuente los votos. O sea, es necesario que haya personas de nuestro sector del mundo, que estén en el momento de la escrutinia. Aprovechemos los últimos días haciendo propaganda para nuestros candidatos. Pensemos quiénes son nuestros candidatos. Conozcamos a nuestros candidatos. En cada región hay mucha gente valiosa, joven, con energías, con ganas de servir a Chile. Y finalmente, amigos, les dejo dos pensamientos de Sun Tzu. Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos. El segundo es, la prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas puede llegar a dominar grandes ejércitos. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.